Siéntate, ¿qué? Siéntate, ¿qué? Siéntate, ¿qué? De compartir mi alegría. ¿Qué? Debería de sentir la carta de los testes, para que en Navidad no se estuvieran solos, y separarlos de los que gozan felices, porque esa dicha no la hicieron para todos. Esta Navidad no es mía, todo lo veo marchito, y parecido a otros tiempos, cuando era mi compañía, que no vería el momento, de compartir mi alegría. ¿Qué? 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 ¿Qué?